La vecina tiene un blog Ay, pero la vecina tiene un blog, ve Déjame ir a cogerse los prestados Con esta cabeza así tan fea Es cosa que yo quiero salir mañana Déjame ir a buscar los prestados ¡Vecina! ¡Vecina! ¿No será que no? ¡Vecina! Dígame, vecina ¿Y escucha? Yo la estoy llamando No, vecina, pero con el blog, yo no escucho bien Dígame Escuché que usted tenía el blog prendido Mire, yo tengo ahorita una salida, pero es de urgencia Que me invitaron a algo Y mire, como estoy, no tengo para ir al salón ni nada Entonces yo quiero que usted me lo preste Ay, vecina, porque yo me estoy pasando el blog Que tengo una reunión temprano mañana Vecina, pero yo lo traigo de una vez Un ratito, mire, yo me lo paso de una vez Usted va a ver, diez o quince minutos y yo se lo traigo Toda bien, vecina Ay, bueno Pues présteme, présteme, venga, que es rápido, que yo ando Cuidado ahí, vecina Vea, jale el mueble, vea, que usted lo tiene ahí Présteme En diez minutos Me lo traigo, vecina Sí, vecina, quince minutos y yo se lo traigo Y de que, de que con un problema, de que para entregarme eso a mí, de que poniéndome cosas a ver Cuando viene a venir y se ve, a ver si acaso me haga Ay, por qué vecina esto, dios mío, que yo voy a hacer Ay, este bloque está feo Ve, con gomita, con un paquete de tape Ese si acaso, si va esto Ella ya lo estaba pasando, pero con esos cabellitos que ella tiene No se hace nada tampoco, y si acaso a mí me haga algo Deja a ver Es nada, 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 esto también no calienta, ¿no? Déjame ver por lo menos si me hago algo A mí no tiene que salir así La vecina debería de comprarse unos nuevos, eh, para que pueda encontrar que prestaño Pero por lo menos, algo me hice con el trapo, por lo ves Y que sea ya no están tan feos los cabellos, eh Podés salir Déjame guardar ahí esto Guardarlo ahí Déjame venir aquí a comprar allá, ay Dios mío, pero esta vecina no me trajo el rover Dios mío Había un marido Vecina Vecina Vecina, pero yo vine que me dé el vlog porque yo lo necesito Ay vecina, vea, ese vlog casi no me hizo nada Y yo lo puse por ahí, pero no me acuerdo ahora mismo donde fue que lo puse Yo creo que yo lo estaba usando, usted ve que yo lo estaba usando Pero eso casi no calienta, vecina Nada casi me hizo Pero que está bueno el vlog Yo se lo voy a llevar, yo se lo voy a llevar ahorita, vecina, porque yo lo voy a encontrar, yo lo voy a buscar ahora Ah, pero me lo lleva porque yo necesito el vlog, eh Sí, yo se lo llevo ahorita Entonces tranquila, ya lo llevo Wow, mira como se fue esta esa, ay Chido, mien No, 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 ni ay vecina que es bueno que la encuentro aquí venga mi vecina ay que se me acaba de llegar vecina mire y yo tengo que cocinar rapidísimo pero que a mí se me fue acá vecina tengo que cocinarle a mi esposo temprano va a ser las 12 ya no mire eso son 10 minutos hay vecina porque está caliente eso viene mi esposo vecina vecina 10 minutos pero usted se va a poner así conmigo dame 10 minutos nada más que en 10 minutos eso está bien mire vecina usted se va a poner así porque para que estamos los vecinos no para la vecina también y mire atiéndome eso hay que yo venga de una vez en 10 minutos son 10 minutos cada vez me venía aquí hablando de una vez no presta vecina es abusadora entonces encima yo tengo que también que cuidar de la yuca no proteger y yo se lo voy a pie ahora mismo se lo voy a pie mira esta está bien bonita pero me gustan esta cuenta que cuestan mi 500 ahora ya no puedo llevar esta y también otra de mí y esos zapaticos es hay que ver muy elegante convertir y eso cuánto cuesta eso te lo puedo dar yo en dos mil pues yo lo que voy a hacer me llevo te pago esta verdad y esto te lo cojo fijo para pagar como apuntó y cómo llevar a comprar y aquí se puede comprar así si tú quieres tú la compra falta esta yo te la guardo pero lamentablemente no me va a llevar el cual está lo que cortando a mí este está bien no me venda eso que yo vengo a buscarlo no yo te lo voy a apartar pero voy a cortar te lo voy a poner aquí y ya yo sé que son mañana mismo yo vengo a buscar lo mira si vota bien jugamos una funda pecha esto bueno soy revisado bueno ya está comida que así está casi está lista y que es la yuca la vecina y eso casi está lista y yo tuve que esperar la yuca porque ya son casi la 12 mi esposo viene pero yo creo que son buenísimas que yo creo que un ratico vecino la yuca mb yo espero que la yuca ten blandita cuando no se la ponía a ver si no a utilizar su estufa era porque yo la necesitaba no era para que usted me apiara la yuca tan rápido porque usted sabía que ya tenían que ablandarse verdad usted no podía ver pero yo se la iba a poner un ratito cada vez que no necesito un vecino nunca nunca está disponible no por esa vecina es una cosa seria la comida todavía le falta un poco a la comida porque fue que se me retrasó por la vecina la vecina se le fue en medio que no tenía dinero y que se le fue en la tufa eléctrica lo puse y por eso por lo que yo te digo para yo acabo de venir que estaba allá en la tienda y la ve comprando de zapatillas cargos de peso en la vecina no es fácil esa vecina una vividora mucho de todos no tiene que tener pacientes y todo está engañado ese modo mi peso cuando mi peso estaba comprando la patilla comprando en zapatillas hay un abuso hay pero estaba engañado no hay una vecina tremenda vecina buenas noches buenas noches vecina buenas noches vecina estamos bien vecina este hay hay un problemita y pasando de esto vecina yo necesito un favor yo tengo una cosa ya que se me va a dañar vecina y quiero hacer una batidita porque no tengo ni con que ser esta noche entonces yo quiero que usted me preste su licuadora licuadora si vecina la licuadora porque yo la vi esta mañana encima de la mesa por encima pero esa licuadora nueva yo no quiero que me la vayan a dañar en esa vez y me está poniendo pero no porque si bien sea ya que la vea que ni usted la haya necesitado yo se la apretó con todo el gusto bueno yo se la voy a apretar pero ya usted sabe si vecina tranquila que eso no lo pasa más bueno mira yo es que quería hacer una batidita con esto ahora la vecina tiene la licuadora pero no como ten que al pazar porque dicen que o uno que está mire vecina pero ya usted sabe vecina está licuadora está en perfecta condición de personas en eso no le va a pasar no me se licuó que está licuadora bueno salí por ahora mi esposo me los compro en tres mil pesos bueno pues yo voy a tener que ver después se me compro uno sí porque aquí nadie me quiere presentar usted que yo vengo la Y ese teléfono vecina, ¿cuánto le costó? El teléfono vecina me lo acabo de comprar ahorita, no hace mucho rato. Miren, ese teléfono es bueno vecina. 16 mil pesos me costó ese teléfono vecino. Ah, bueno. Mira, ya le traigo la licuadora ahorita. Está bien. La licuadora a ver que dice que está nueva, porque con tantas cosas que ya no me las quería prestar. Mi juguito ahí. Ay, esa vecina. Esta vecina nunca quiere prestarle nada a uno. Está viendo que no tiene tanta necesidad también. No, pero como ya la licuó tan bueno, déjame echarle estos sustos también. Tremendo jugo. Ay. Ay, fue. Ay, pero está grabando que se está quemando. Ay, fue. Ay, ay. Ay, la licuadora a la vecina. Ay. 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 Sí, olor a quemado. Déjame ver si donde es la vecina. ¿Quién es? ¿Vecina? y eso lo voy a quemar la porquería esa que usted me prestó ay mire pero no digo yo que más vecina la licuadora porque mire con esos pedazos te mire y ahora que me la paga la licuadora no 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 quédese con ella vecina la licuadora pues me queda y la bota porque eso no sirve pero por fin pude comprar mi licuadora porque con esa licuadora vecina me prestó no puedo yo hacer nada con la porquería esa cata se quemó por la vecina como que compró una licuadora nueva déjame ver si ella me la presta gracias al señor por mi licuadora que la pude comprar vecina compré una licuadora ay si mira vecina me pude comprar esta licuadora y cuánto le costó la licuadora eso que está gastado ocho mil pesos vecina pero yo quería hacer una batidita vecina esto me lo puedo prestar el hijo y usted todavía tiene esa vecina no me ama yo no lo puedo prestar en mi licuadora yo no voy a una licuadora nueva y cómo te crees que yo se la voy a prestar acabado de comprar que yo no le he usado no pero mis cosas yo sólo he prestado así con facilidad y usted no me la puede prestar no se lo puedo prestar además recuerde bien que su licuadora era un trapo de licuadora que no servía claro que no trapa licuadora al licuador estaba era un trapo de licuadora estaba bien mire mire hágame favor que yo esa licuadora no la va a prestar a usted no por usted bueno será interesada pero novedad que usted me va a dañar mi licuadora acaba de comprar bastante cara que me salió sabe si no me interesa yo le prestaba mi cosa a ella y ahora ya no puede prestarme su licuador tal vez si no te pasa y como ya crees que yo di que mi licuadora nueva se la voy a apretar para que ella me la daño no jamás haga el favor un saludo ella me dio que lo mandaron aquí oh qué bien y firme Dime aquí, por favor. Ok. Vea, 300 dólares. Ok, gracias. Fíjese. Ah, pero la vecina le llega un dinerito ahí. Y falta que me hace a mí para yo ir a pagar aquellas zapatillas que dejé allí. A mí, a cogerselo. A ver, me lo presto. Yo espero que yo no me lo niegue porque ella sufre de estarle negando las cosas aún. ¿Vecina? Ay, vecina, qué bueno que ella la encuentra a usted aquí. Ay, vecina, mire. Yo vine porque yo vi ese mensajero ahí y vi que le trajeron algo a usted. A mí se me presentó, vecina, mire. Una situación, ya usted sabe, se me presentó un problemita ahí. Una emergencia. Entonces, yo vine a ver si usted me prestaba aunque sea 50. Vecina, pero yo quiero entender cuál es el descaro suyo. Porque yo fui ahorita que me prestara la licuadora y usted no me lo quiso prestar. Vecina, ¿y usted se atreve a acertarme a mí con cosas así, vecina? Usted no me prestó la licuadora, vecina. No me lo niegue porque usted sabe que yo tengo una necesidad muy grande. Presteme, por lo menos, mire, un billetico de esos o la mitad. Usted no tiene 50 por ahí, vecina. Con 50 yo me conforme. Bueno, están entero, vecino. Miren, 100. Están entero, 100. Miren, vecina, no relajes porque yo con esos 100. Yo le traigo los 50 también ahorita, si usted quiere, si no me lo presto. Y ese dinero es para un compromiso. Yo espero que usted mañana me lo traiga. A ver si usted no tiene tanto compromiso como tengo yo. Bueno. Yo se lo traigo, yo se lo traigo, vecina. A primera hora. Usted sabe que yo, si le cojo eso porque se lo voy a traer y lo necesito. Yo espero. En la noche, mañana, si usted quiere, yo se lo traigo. Yo se lo consigo, vecina. Adiós. No, vamos ahorita. Bueno, esta vecina hace como 3 días ya que yo le preste ese dinero y no viene a pagar. Déjame ver qué es lo que ella dice. ¡Vecina! ¡Vecina! Que yo puedo poner que está ahí, que yo lo escucho. Para mí que ella está ahí, escondida, yo voy a ver, ahora lo vas a echar. Ajá vecina, ajá, usted dice que el blob estaba perdido, que no lo encontraba, dígame, ese no es el blob, ¿qué está ahí? Ah, sí, 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 cómo no, descarada, pero no se apure, eso se va a acabar ahora, sí, sí, me lo iba a llevar, está bien, eso se acabó. Pero eso sí, esto se va a acabar ahora mismo, esto de la vecina se va a acabar ahora mismo, ponete el candadito aquí a ver si ella va a entrar, esa pendeja. Voy a cogerle la plancha para estar a la vecina, es raro que esto está cerrado, ay mira, y usted le puso candada a la vecina. No le puse vecina, usted es demasiado abusiva, se acabó el abuso aquí, no. Pero vecina, ¿y cómo usted hace eso? No, candado le puse, eso se acabó. ¿Para que uno no venga aquí vecina? Se acabó vecina el abuso conmigo. Está bien vecino. Múdese si usted quiere. No, la que vamos a ver ustedes, vea, ese candado lo voy a hacer quitando usted de ahí. Eso te lo voy a dejar ahí, se acabó, se acabó vecina, abusadora. Sí, está bien. Qué vecina es esa, más ingrata, ingrata que es, porque uno necesitando esa plancha, y oiga, ahora hasta candado le puso ella la puerta esa, para que no nos vaya ni siquiera a buscar en apretado para allá. Bueno, qué será lo que yo voy a hacer con esas ropas ahí, estrujadas, y tengo que salir. Déjame ver si la vecina ya le dio el deseo de abrir la puerta a esa, aunque como tres días que ya tienen esa puerta cerrada, era para que yo no vaya a su casa. Prima, hola Prima, gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Bien? Todo bien, un poquito cansado del viaje, pero bien. Ah, pero la vecina tiene visita. ¡Adiós, vecina! Ay, mírala y nos saluda. Venga Prima, siéntese aquí, ustedes tienen que tener una buena calor. Prima, estoy cansada un poco de ese viaje. Cuéntame cómo le ha ido. Aquí, usted sabe, tranquila, este barrio por aquí tranquilo, excepto por alguna cosa, ya usted sabe. Sí, 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 hay que dejar de pasar por ahí. Siempre aparecen cositas, pero dígame, usted tiene mucho que no va para allá. Hay que coger un tiempo, usted sabe, para coger para el día. Usted tiene que ir a visitarme, yo vine a visitarla y los viejos como estamos. Claro, también, eso vieja. Tenemos que ir a darle la vueltita también, aprovechar que yo estoy aquí y vamos ahí. Vamos a hacer todo, vamos a hacer todo. Claro. Prima, pero yo la veo como que llegó como un calorcito. Vamos a brindarle un refresquito. Vamos a brindarle un refresquito. Ay, sí, prima. Vamos a brindarle un refresquito. Ay, sí, prima. Esa es la cocina. La vecina, deja la puerta abierta, el deami a buscar la plancha. Uepa, ahora sí. Vecina. Yo la estoy llamando, vecina. Dígame, vecina. ¿Y esa quién es vecina? Ay, es mi prima vecina que viene de la ciudad. Me representa mucho usted. Sí. ¿Qué te come? Que haya de la ciudad. Capita. de allá de la ciudad y muy bonita ella muy elegante también como una semana por ahí llevando a poder y ya vino a visitarme de allá de la ciudad tal vez se va por lo menos en ese tiempo no está bien entonces la vecina yo quería que usted me prestara la plancha que la estoy necesitando pero nosotros somos hermanas y aquí hace que no tratamos yo la quiero aquí y como te dice esto porque no nos conoce a nosotros como nosotros somos hermanos pero toma la plancha vecina está bien vecina es una voy a prestar entonces te va a durar una semana nada más bueno pero vamos a conocer en esta semana entonces ella mire vecina proyecto sabe en una hora que trae la plancha contiene claro vecina yo termino de una vez porque yo no me voy a planchar como dos lucidas que tengo que salir y hay que planchar en que se va a buscar a la plancha claro que yo se la va a traer yo no la traigo en una hora en menos aquí está bueno ya sabe claro a coger puesto ahora bueno pues ya sea verdad no la aguanto yo hay lo que se crea yo estoy loca que pasa ya la semana para que se vaya esa frica metiche pero esta mujer que viene así como que está su casa y eso no te apure que esto se acabó ya entonces acabó yo estoy aquí no te preocupes yo tuve que hasta que poner el candado a la puerta porque no no encontraba que hacer ya sabes tiene eso sobra me tiene mira me apiaba los calderos me apiaba la comida cuando estaba cocinando no el robo me lo daño imagínate no se puede ser tan bueno no no se puede ser tan bueno pero no te preocupes porque si ella piensa que tú no tienes familia llegué yo para ponerle en su puerto déjala pero deja que pase la hora que ya no te traiga la plancha para que tú veas déjala nada más se aprovechan si pero deja tranquilita que tú verás tú verás lo que le va a pasar a ella que siga de fresca y de su sobrosa a buscar la plancha que ya pasó una hora y sabes que no me la trae vecina 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 y la plancha ya la llevamos una hora ya pasó la hora porque la plancha no es determinada yo tengo muchísimas rotas la plancha y yo se la llevo ahorita déjala ahora usted le dijo la prima que era una hora usted no va a seguir abusando de ella está cogiendo puestos usted acaba de llegar la que está cogiendo puestos usted usted piensa que ella no me contó lo que le ha hecho usted me cae más a mí usted me cae más a mí usted a mí también usted a mí también déjala yo pensaba que usted era otro tipo de persona porque vive en la capital en la ciudad pero 15 minutos más 15 minutos más 15 minutos más 15 minutos más ella cree que va a seguir usándome la prima tú fuera déjala que siga después de que de los días esa fresca nada más viene a coger puestos una mujer que está acabando de llegar vea ya ni siquiera la vecina su propia prima me trata así y viene ahora de que a coger puestos está buscando cosas que se aguante ahí y ella que no le perdón nada de un pique a mí si vecina está bien si vecina y usted cómo está yo estoy bien vecina hay que bueno tener esto aquí vecina para compartir un rato con usted pero sin aquí con un pique que todo vecina mire yo no sé pero que alguna vez aparece una gente así como de la nada más fresco ahí llegó ahora de que una prima de la vecina de esa que vivía en la usted sabe cuáles para yo no mencionar el nombre porque por aquí tú sabes que este mundo escucha y se mudó una prima y ahora parece o vino a pasar según los 15 días quizás yo la vi ahí con la mochilita que parece que vino fue a desmudar y vino de fresca vecino de fresca nada más le digo porque fui le cogí una plancha apretar no duró ni 15 minutos para buscar la plancha de sólo que eso una cosa que te trata esa vecina como si fuera hermana mía mire yo le digo a usted que no tiene que aguantar cosas pero yo te voy a decir una cosa es que tú abusas demasiado vecina como que yo abuso vecina como abusa de los vecinos tú tenías a poder mujer en su sobra no vecina pero yo la trata yo la quiero muchísimo esa vecina que no quieren nada yo sé lo que pasa es que yo no apoyo lo mal hecho por eso que yo no creo en usted tampoco parece que está en combinar diciendo hablando de segurito que están hablando de todas las vecinas que te voy a golpear a mí vecina todas las mujeres somos iguales a punto que quisiera encontrar ya mienta usted pero está bien vecino y dios mío te voy a golpear no sin africas hay y todo lo que se trae esa basura hay que la prima suya siempre me recae la basura porque yo no puedo porque la prima siempre le recogió la basura y ese abuso fruta prima de ellos te la puedes recoger por ella porque ella no está ahí en la casa recogerlo usted porque usted no la recogió usted está más joven que usted la tiene que recoger ahí pero mire vecina fresca recójela usted mire usted que la va a recoger allá que tiene que bajar la cabeza de esas frutas viejas no nos permite se pone de relajo atacado el medio déjame ponerse cobay porque yo tengo atacado pero ella tiene que entender que usted tiene familia ese abuso se acabó ya ese se acabó si se evita pero no así ese abuso pero bien hice yo me ni para que a mí me estaban diciendo eso que había una vecina de freca de chimosa que yo la conozco primario me déjela que vuelva otra vez de abusadora con usted déjela tranquilita déjela que ya va a ver lo que le va a salir hay que evitar los problemas lo vamos a evitar pero que deje la frescura ay dios mío yo soportando aquí porque yo conozco la prima no quiero que ella se meter un problema esa mujer apenas tiene un solo día aquí ya se me quiere meter en problemas imagínate que yo hago pero prima pero la vecina suya tiene par de días no le traigo la plancha no yo yo le dije a ella que ese abuso se iba a acabar yo estoy evitando y evitando pero ahora que me acordé y todo lo que ella le hizo usted me está dando pique ella tú le presta la cosa no puede para hacer yo voy a buscar la hora vamos a ver si es verdad se le acaba la usa esa vecina que tiene con la prima vecina la vecina siempre que tú va a ver claro que te quiere que lo que tú tanto viene usted me empezó a tomar la puerta si se la voy a tomar búscame la plancha el dinero que le ha prestado la prima me lo busca la licuadora que daño usted me va a dar la suya la prima usted la va a buscar usted terminó de hablar ha terminado me diste pero es que usted y haga lo que usted quiera me está intentando mucho venga no se meta conmigo pero aquí sí no se meta conmigo usted desde que llegó ahí una vez de pinotaria freca y que la vida con la prima haga lo que usted quiera pero es que había usted me está buscando pero Dios mío prima suéltame 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 tú lo que eres una freca una freca tú vas a ver que te voy a dar yo a ti buena freca freca que me va a venir a frequear para acá de esa pañada para tu sitio prima tanto que yo le dije prima a usted que no se me metiera en problemas ese abuso se acabó ya se ha evitado tantas cosas los problemas prima de por Dios que no se me metiera en problemas yo le voy a poner una orden antes de irme porque ya no va a seguir con el corito no bueno prima yo le dije a usted yo le dije a usted que no quería problemas yo se lo dije mira ahí donde está el problema déjame me voy a llevarle la cosa esa a la vecina para salir de tantos problemas demasiado problemas yo no quiero seguir ya en esta situación yo tengo que cambiar eso vamos a acabar con esta tortura ya mira prima un cafecito para que te tranquilice o neve gracias mi prima vecina otra vez tú aquí dime mira tranquila tranquila que yo lo que vine fue a traerle eso a la vecina que yo no quiero problemas yo no quiero problemas mire vecina ahí está su blobe, su plancha, su licuadora mire yo le voy a traer esa licuadora porque yo como le dañé la suya quédese con eso y el dinero los 100 dólares que yo le cogí vecina yo se lo doy en esta semana también vecina está bien vecina yo lo que no quiero que ya tengamos problemas vecina porque ya hemos tenido muchos problemas y ya no quiero problemas con usted usted sabe que usted tiene que cuidar esa prima porque los vecinos es la familia que uno tiene más cercano usted tiene que cuidar vecino usted me excusa verdad que sí yo no lo vuelvo a hacer vecina ya yo voy a cambiar yo no acepto la disculpa está bien vecina pues gracias ok wow Keila ya te me va me va a hacer falta sí pero no te preocupes Johanny que yo vuelvo yo te voy a llamar para que porque yo tengo que salir para que me dure aunque sea un mes aquí que la mi madre van a operarla está bien yo me quedo aquí en tu casa y te la cuido no hay problema yo lo que voy a traer a mi niña porque tú sabes que yo la dejé la semana allá con mami claro tú la traes yo la traigo para acá me está quedando linda la 30 oh sí te quedan bonitas a mí me gustan mucho claro y se protegen del sol también el pelo así con la 30 ya tú sabes cuando yo te llame tienes que estar preparada no te preocupes cuando yo vaya a salir y a qué hora llegará el concho no sé tenemos que llamar uno que venga a buscarme sí pero tú tienes el número ¿verdad? sí ella me lo dieron cuando yo vine ya tú sabes le da recuerdo a todo el mundo para allá está bien está bien y ustedes ¿cómo están vecinas? hola Yesenia ¿cómo estás? yo estoy bien ¿y ustedes vienen a ver que están ustedes? ay aquí peinándome que ya me voy ¿están pronto? ay sí tengo que irme y ya yo acostumbrándome a usted que estaba sí pero yo vuelvo pronto es que deje la niña ya con mami tengo que irme ya ay 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 pero pasó rápido el tiempo sí sí uno se embulla aquí sí muy linda que le están quedando la trenza ay gracias sí ah por lo que vamos yo no sabía que usted se iba pero yo tengo una cereza ahí en la nevera yo la voy a dar para que usted se la lleve para allá que haga un juguito para allá ah sí está bien Yesenia yo me la llevo gracias pues está bien a ver si antes de usted por lo menos que sea un café me compartimos luego pues está bien como en 15 minutos más o menos porque yo voy a llamar ah pero no va a dar tiempo entonces comparte un café pero yo le voy a traer la cereza por lo menos sí porque tengo que llamar el concho ya pues está bien pues está bien yo se la traigo ahora gracias prima ya usted sabe ya usted sabe prima me llama cuando llegue ya dame la concha allí ay que la mira la cereza ay vecina yo no estaba olvidada ah se iba a ir sin ella gracias Yesenia pues que tenga buen viaje disfruta mucho para allá y vuelva pronto sí yo vuelvo pronto gracias que gracias prima un placer yo vuelvo yo te sabe bueno vaya con Dios que bueno gracias Dios que ya se fue ya salí de esta tipa tan meticha y freca gracias Dios mío Dios pero que bueno que se fue ahora sí voy a disfrutar otra vez de lo bueno ay vecina dígame vecina yo quiero que te me preste la licuadora yo tengo un calor hoy vea que tengo que hacer una batidita ya para ver si se me baja haciendo calor vecina pues yo tenía que hacer una batidita hoy también ah no vecina no se preocupe que yo le doy de la mía usted cree pero yo ni le doy tapado vecina todavía no pero yo la traigo de una vez vecina si no usted bebe de la batida que yo haga es una batida lechosa ah pues está bien yo solo hago préstemelo mire vecina ni la mano la había puesto usted vecina está igualita como yo se le entregue no lo he echapado todavía pues déjame hacer mi juguito vecina ok por fin conseguí mi licuador otra vez esa tipa está como loca eh no pero verdad que la vecina porque como ya pensaba que yo le iba a dejar mi licuadora tan cara y nueva que yo ni siquiera le había usado una cosa que yo le lleve esa licuadora fue para salir de la estúpida esa que nada más quería estar buscándome problemas a mí mira como nos bajamos hasta de greñarnos nosotras dos pero yo le llevé la licuadora para que me dejara cansar y salí de eso mi juguito cuídale esta licuadora no quiero que me pase aunque la otra era una pollería la otra licuadora de la vecina esta no es una licuadora muy cara esta de la vecina dije que estaba nueva una porquería esta es una licuadora de verdad esta licua mi juguito para quitarle este calor el calor el calor ya la es de la batida déjame ir para llave bueno vecina así no tanto que molesta vecina pero yo me quedé esperando la batida porque esto tiene la prueba en la cara vecina mire oiga lo que le va a decir usted pensaba que yo le iba a llevar la licuadora esa presa la ecuadora mire me costó 8 mil pesos muchos sacrificios aunque yo tenga la boca de la batida a usted ya no le iba a dar porque mi licuadora yo no se le iba a dejar a usted entonces era de cara era mentira que te había cambiado la puerta suya también estaba allí coja pues ya vea era porque la tabaca en verdad y se fue claro pero usted pensaba que yo iba a hacer con ese choco pero quede caro vecina suyo no vecina yo estaba loca que esa tipo se fuera porque esa tipo me estaba haciendo la vida imposible a mi vaya para su casa que no crea usted que yo le iba a devolver mi licuadora con bastante sacrificio ya la compré hágame el favor no pero el cara de la vecina no tiene límite esa mujer no cambia no cambia nunca esa mujer la mesa la proveche de este cafecito para ella a llevar un chino a la vecina para no ganármelo solo con la vecina parece que está brava conmigo todavía por el chino de batida es a ver si logro contenta no porque a mí no me conviene que ya te hace tan brava conmigo también a llevarse lo que se lo ve va a contentar la hola vecina diga vecina vecina yo vine a traerle un café café yo voy a entrar vecina vecina pero cuáles son su cuenta usted no se recuerda que usted no me quiso dar de la batida vecina pero yo vine a traerle este café a usted porque usted parece que está brava conmigo por ese chín de batida pero claro y como usted no quiere que yo esté brava vecina mire esa era un solo vasito de batida que yo hice ah si pero es que no importa y no daba para las dos no daba para las dos como que no daba era un chín vecino me voy a hacer café y usted se tranquila no siga brava conmigo bueno yo se lo voy a coger vamos a pagar brava ya vamos a pagar brava ya yo no la quiero más brava vamos a hacer café déjame con esta silla hablemos un ratico ahí vecina eche para allá quita los pies de ahí usted usted se está cómoda vecina es un caso vecina usted está como muy cómoda vecina vecina dígame y todo está bien por aquí usted se sabe tranquila aquí por aquí viendo lo que se mueve está bueno ese café yo lo que le fue para usted específicamente está bueno está bien vecina y la prima suya viene pronto para acá si ella yo la voy a llamar porque yo tengo que dejarla aquí en la casa un cien pesito porque mi madre la va a operar y ella tiene que venir para que se me quede aquí bueno vecina pues seguro no es ahora porque ella estaba aquí no hace tanto yo no creo que ella pueda ver pero tú sabes que como ella de que trabaja no creo que le vayan a dar un tiempo así para tan rápido porque ya estaba de vacaciones en estos días segurita que no la van a dejar venir para acá ahora ella me va a avisar cuando pueda bueno vecina pues bese ese café ahí que está muy bueno hasta yo yo me voy a beber un ching y dejé primero vea para que usted vea que yo la tomo en contra usted vecina pero cuidado vecina con lo que usted le echó ese café no vecina y cómo usted va a desconfiar de mí así vecina está bien el café bueno yo me lo estoy bebiendo me va a ser la confianza ese café no tiene no ay ay usted me crea a mí tan mala vecina ay pero yo no sabía que usted tenía ese concepto de mi vecina ay no no piense así de mi vecina que yo la quiero mucho a usted el que pasa es que usted sabe que algunas veces uno pues la necesidad usted sabe que si yo la molesto porque yo lo necesito entonces pero que yo no quiero que usted esté así tan brava conmigo pero usted le traje ese café y usted cree vecina que usted ha cambiado yo creo que no lo hice así que no como usted piensa y usted sabe que yo le traje eso de mi vecino usted sabe que yo mire como yo la trate la muchacha esa prima suya usted no vio como yo la trate y esta cereza le di yo a ella vecino y me pones la televisión la televisión guau pero que bien y vecina vamos a comprar un televisor así que no tengo más ya porque tú sigue hablando con esa vecina después de lo que hizo el otro día pero la vecina cambiado de la ropa que se pone la gente tú le damos quinta oportunidad a lo menos a probar vecina compró el televisor de la buena mira muy bueno es Yo voy para allá, tal vez ya me lo presto ahorita. Déjame dejar esto aquí que yo luego vengo y termino de barrer ahí. A ver si hay que me limpie eso. Dios mío. ¿Qué tiene internet ahí? Ay, mi televisor. Ahora sí me voy a entretener. Tiene que instalarme el Netflix para yo ver la novela. Mi idiota. Ay, mira. Entendido. Yo vine a hacerme un ching con usted. Ah, sí, siéntese. La veo ahí tan solita. La ganó usted sola. ¿Usted está bien, vecina? Sí, gracias, señor. Está bien. Bueno, Persia. Pero yo que le iba a decir. ¿Usted no se fijó por casualidad cuando llegaron ahí con un televisor? La vecina esa. La vecina de nosotros. Un televisor es bueno. ¿Usted lo vio, pues? Sí, claro que sí, que lo vio. Bueno, es un televisor muy bueno, pero yo voy a ver. Cuando viene a ver, no me quiere ya ni dejar entrar. Allá a ver la televisión esa. Pero yo quiero que ella me la preste, aunque sea. Porque yo no tengo televisor y mira cómo ya se compran cosas tan buenas. Todito viven comprando cosas buenas por aquí. Ah, pero yo te voy a decir a ti una cosa. Eso envidia. ¿Cómo envidia? No. No, yo no tengo envidia. La gente no puede ser envidioso. Cuando tú ves que un vecino prospera, debe de legarte por eso. Lo que pasa es que como yo no tengo la cosa y tú sabes que alguna vez uno necesita alguna cosa así, entonces a la vecina me la puede prestar también a mí. No, a ti te va a gustar que tú compres algo y que de una vez llegue una persona. Yo voy a ir a ver si ella me la deja. Tú no te lo vas a prestar. Si ella me la aprieto, va a ver algo ahí. Y ya está una peliculita con ella. Voy a ver si ella me la aprieto. No, no, no. Déjame aprovechar ahora que se fue el hombre ese de ahí. Tú abusas demasiado, déjate de eso. El hombre de ella se fue, déjame aprovechar para ella ver algo como ella. Tú abusas mucho de esa vecina. Ay, sí, usted como que siempre está a favor de todo el mundo, menos de mí. Pero tú sabes que a mí no me gusta lo más de eso. Sí, 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 ya, dejes. Ay, vecina, pero qué bueno que ya usted tiene televisión. Sí, vecina, sí. Sí, sí, está embullando la piel, la peliculita. Vecina, pero este me encontró. Vecina, pero yo estoy en la pelicula de la vecina y la llevo por mitad. Pero vecina, si usted la dueña de la televisión, usted tiene tiempo. Mire, usted tiene 24 horas. No, pero usted es abusadora, porque yo estoy en la pelicula y quiero terminarla. Para que yo, yo no duró mucho. Déjame ir allí a la cocina que tengo que cocinar. Mira, es una serie, yo tengo que ver. Sí, qué bueno. Vaya, vaya, vaya vecina, que yo ahora mismo pongo algo. Vaya vecina, yo me la voy a llevar a esta televisión, que la traigo ahorita. Mejor yo llevármela, porque aquí yo no voy a poder ver nada. Y yo tengo el internet de ella, como quiera. Vecina, yo voy a bajar bien a la televisión para que no se escuche tanto. Está bien. No, no, no lo voy a llevar yo ahorita. Ahorita era que yo no lo voy a traer. ¡Yo, gato! ¡Gato! ¿Qué fue, vecina? ¡Vente, gato! ¿Y qué fue? Mira, a ver, si no se fue un gato. ¡Ay, mi televisor, mano! ¡Vecina, eso no tiene nada, vecina! ¡Vecina, eso no tiene nada, vecina! ¡El gato volado, será! ¡Vecina, un trapo de gato, vecina! ¡Es una que había blanco con negro! ¡Y vino y tumbó eso ahí, vecina! ¡No, vecina, pero usted me hace cosa, ¿verdad? ¡No, no, no, mira, con esta la televisión no tiene nada! ¡Vecina, mira, con esta la televisión no tiene nada! ¡Ay, Dios! ¡Mira, con otra vecina, mira, que no tiene nada! ¡Eso no tiene nada, vecina, eso no tiene nada, vecina! ¡Mi televisor es nuevo, mi televisor es nuevo! ¡Este está mirando! ¡Oh, pero yo pensé que no tenía nada, no era una organización! ¡Ay, no se apure! ¡Espérese, yo lo voy a reírlar ahora! ¡Vecina, que usted está buscando para allá, vecina! ¡Ah! ¡Po poner a ella ahora mismo! ¡¿Qué pasa?! ¡Espérese, yo la voy a poner a usted ahora! ¡Vecina, no! ¡No la voy a poner ¡Vecina, no! ¡Vecina, no! ¡Vecina, no, vecina, no! ¡No, vecina, no! ¡No, vecina, no! ¡No, vecina, no! ¡No se apure! Espérese, yo lo voy a reírlar ahora! yo le dije a ella que no me colmara la paciencia eso lo que pasa cuando le con la paciencia aún ahí tiene pero cómo se destina medio ay 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 qué dolor ay 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 qué dolor me da adiós mira pero ya no me hizo gran cosa yo pensé que era más bebé chiquitico es lo único que duele pero tú va a ver el provecho que yo lo voy a sacar ahora la voy a enseñar a ella tú vas a arreglar ponerme una venta que yo la voy a arreglar a ella la voy a arreglar le voy a sacar provecho ahora a ella para que ella vea que conmigo no se relaja va a ver cuando yo vaya ahorita donde ella que ella vea que ella me hizo lo que ella me hizo va a decir que fui al médico me pusieron eso porque ya me partió ahí la voy a arreglar a ella de ahora para la se aproveche como que ya lo va a arreglar la vecina ahora vecina vecina mire vecina mira como usted me dejó vecina mire usted me dio durísimo con ese palo ahí que ni tú se merece vecina que le dé que es lo que yo me merezco mire ni siquiera pena me puedo con el dolor de cabeza y ni siquiera eso solo busca usted mire yo fui al médico yo fui al hospital y en el hospital me mandaron a hacer una mesa de estudio y me dieron esta receta así que yo quiero que usted me dé dinero de completar receta y la televisión que te me rompió y el gato es que la rompió al gato si el gato así que además la cuarta completa receta eso es culpa suya vecina yo no sé si es culpa suya o culpa mía pero dame lo cuesta de esta receta que sólo un poquito le hice yo para lo que usted se merece porque me lo cuento a usted quiere que no vamos a la justicia quito usted quiere para que me lo paga la televisión mire 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 cómo me pusieron en el hospital y eso es una cosa la mejora completa receta si no la voy a llevar a la justicia para salir de usted yo le voy a eso es lo único que tengo doscientos pesitos cuantos por eso no da ni para empezar no 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 coja lo que es lo que tengo yo no tengo no te tiene que darme por lo menos mire yo fui allí a la farmacia y eso cuesta casi tres mil pesos no ve usted lo que tiene un arruñacito vecina arruñacito quiere que le enseñe el arruñazo no nada más le digo mire eso no da para nada eso nada más para comprar una diclofenal mire una diclofenal para lo único que eso da apoya no tengo más nada eso es lo único que bueno lo voy a dar esta mañana que no puedo durar mucho sin beberme esas medicamentos que usted hace con eso vecina jamás quiero mi dinero usted tiene que darme por lo menos tres mil pesos que hay para cogerlo de pasaje también que yo gasto demasiado dinero en esto ya eso se lo buscó usted venga mañana porque lo cual usted venga mañana porque lo cual y si no me lo da mañana pues nos vamos a ir a la justicia entonces para que usted sepa quién es el que va a ganar el caso usted quiere usted quiere ir a la justicia pues nos vamos a ir a la justicia si mañana usted no me dé dinero averigüese con eso que es lo único que yo tengo si no me dé dinero mañana mire para la justicia a mí que me paga a mí que me paga todo lo que usted me he hecho a mí mire voy a yo voy a ir a corte y voy a ponerse en conocimiento voy a ir a corte y vaya voy a ir corte y mañana quiero mi dinero nada más de más duro era cuatro palos bien dado fina vieja la voy a arreglar ya que apure vecino mira mira y que doscientos pesitos porque para que da eso a dios podemos aceptar menos en una botellita de agua eso nada más no que la va a arreglar ella mañana si ella si ella no me de eso fue esto entonces ahí es que ya va ahí es que ya va a saber de verdad hasta agua caliente para ya le echo yo pero eso cuarto me lo consigue ella qué hora es pero son casi las doce ponerme esto otra vez para allá donde la vecina la va a poner todos los días ahora a darme comida cuando ella vea porque yo dije que no me puedo ni peinar no acaba ya lo que ella me hizo pues yo la voy a arreglar a ella como no quieran ni siquiera darme los cuestos ya va a tener que darme lo que sea obligado todos los días va a tener que darme comida ahora todos los días a las dos estoy yo allá ahora todos los días para que no sea fresca dame a comerle la comida ahora y aquí en que está ahí que escucho algo pero me sé que es que te hace ya costa adiós vecina pero son las 12 de día usted tiene que saber que son las dos cosas cocinando con lo que usted me hizo usted tiene que saber que usted tiene que darme comida hasta que yo me salga que comida claro vecino pero yo no puedo que coge ese caliente de esa estufa pero está fuerte pero fue un aruñacito que yo le hice a usted aruñacito yo le voy a decir a un aruñacito a usted mañana yo le voy a darle vecina maduro porque usted se lo merece yo le voy a decir mañana si usted no me da los cuartos de comprar la receta pero yo le voy a decir mejor hagamos una sopa que me duele mucho la cabeza mínimo sirvienta suya ahora verdad bueno yo no sé yo sé que usted tiene que darme comida por todo este día hasta que yo me sane no pero usted fuerte en esta vista hasta que yo me sane de fuerte hasta una almohada búsqueme que me duele la cabeza no pruebe de aquí no tiene una almohada mejor y hagamos una sopa que queda bien buena con mucho cilantro usted debe aprovechar vecina es que yo no le dije a usted que me diera con ese palo usted cree que me dio el paso esto fue un aruñacito usted que se está haciendo un aruñacito fue que yo le dije y por qué me hicieron me mandan hacer todo eso estudio fue por un aruñacito por un aruñacito por un aruñacito no mandan a uno a eso no no eso con un chingo eso se arregla ah si vaya a hacerme la sopa mejor lo que pasa es que usted es demasiado aprovechada ahora de si bien al mínimo me va usted por allá haga silencio y váyase hacerme la sopa si usted quiere que yo me vaya yo le digo a usted que no tiene que hacer todo si quiere que me vaya hágame la sopa para yo irme para mi casa trágame la sopa vecina de ser rápido si está bien va por aquí vecina me voy y bueno que estaba la sopa las alturas que me di a cotilla a la pendeja esa jajaja es rápido para que si no no me vea Vecina, ¿qué le pasa? Yo la veo como pensativa Aquí vecina me siento incómoda Porque esa vecina del lado siempre Provocando aún y provocando Tuvimos un tope ahí que yo le di un golpe Ella anda con una receta ahí Que yo tengo que comprarse Que dinero, no sé qué Y una venda que tiene una herida Y que me va a meter presa Ya usted sabe Yo la vi a ella por allí Yo no le vi ninguna venda a ella Ella no tiene absolutamente nada ¿Cómo que no tiene venda? Pero ella vino aquí con una venda Que tiene una herida ahí grandísima Mentira, ella la está chantajeando a usted Para sacarle dinero ¿Cómo? Que se lleve de ella, no le ponga Ah, pues yo voy a ver ahora si es verdad Yo lo voy a poner donde lleva Así mismo Vecina Espérese vecina, yo le abro ahora Dame un momento Yo voy a poner un momento Yo voy a poner un momento Yo voy a poner un momento Wow, esa vecina no Es que es lo que quiere Ahora te va a traerme algo Que viene Ya voy vecina 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 Ah, que es que usted quiera que yo baje Déjeme ver Vecina Que usted lo que es una Mira, está tranquila Usted se es fresca Usted se es fresca Una chantajita Usted se es fresca Estaba cortada Claro que está cortada Claro que está cortada Usted lo que tiene un aruñacito ahí Para un aruñacito Venga Para un aruñacito Váyase para allá Te la va a meter presa, eh Mañana Usted va a ver Así que como quiera Me va a tener que pagar mi cuarto Va a tener que pagar mi cuarto, eh Está fresca Joani Hola Pasa adelante Hola Joa, ¿cómo tú estás? Hola, ¿qué tal? ¿Estamos bien? ¿Tú me estabas llamando? Claro Que yo A mí me dijeron Que a ti te interesa Que tú andas buscando una casa Sí Y yo estoy alquilando esta Por si te interesa Claro que sí La casa está muy difícil Claro, yo estoy buscando casa Porque yo me voy a mudar Para donde mi familia Para el campo Sí Con todo el mueble ¡Guau! Yo te lo voy a alquilar ¿Te gusta? Sí, sí, claro Sí Yo te voy a dar mi número de cuenta Para que tú me des posibilidades Ya eso Ya ese negocio está montado Porque yo quiero mudar Ya rápidamente Qué bueno, qué bueno Sí, mira, tú me envía un mensaje Entonces me lo envía Y el número donde yo te deposito Sí, la cantidad Ah, oye, tú sabes Mira, esta es la llave de la casa Porque yo eso es para rápido Ay, pero qué bueno Ay, me voy a mudar Mañana mismo Me voy a mudar Que te vaya bien Ok ¿Cómo sería ¿Cómo que tú me vas a traer muchacho? No No No, pero eso no puede ser posible Porque es que yo No estoy trabajando Tú sabes que yo estoy Que no estaba trabajando Que cuando yo consiga trabajo Que tú me lo puedes traer No, no, no Eso no puede ser Bueno, pues ahora que no me va a quedar De otra Pero yo te dije a ti Que yo estoy trabajando ¿Y cómo yo voy a mantener A ese muchacho? Bueno Pues está bien entonces Tráemelo mañana Tan rápido que es Para tú tráeme a ese muchacho Así Y ahora fue que viene a avisarme Pero está bien Tú me lo traes mañana Que yo veré Cómo me lo arreglo con él Está bien Bueno Pues está bien Mañana hablamos Cuídense Me saluda por ahí la gente Adiós Vean esto ¿Y cómo será que yo me voy a hacer ahora? De que cuide el muchacho Haga diez Dios mío no Pero esa hermana mía Tiene que estar loca Porque ella sabe Que yo no estoy trabajando ¿Cómo será que yo Mantenía acá a diez ahora? Pero hijo mío Tendré que arreglarme Y busqueme un trabajito ¿Será? No me queda de otro ¿Qué es lo que yo me voy a esperar? Y usted con la mano vacía Pues usted tiene que saber Que ya yo tengo hambre A esta hora Pues usted me dio a hacer un acerato No, pero usted fue a ti Yo tengo que mantenerla Claro que sí Pues usted sabe Que usted es la culpable De que yo tenga eso Baje un chino vecino aquí Ah, ¿qué? Es que usted quiere que yo baje Déjeme ver, vecina Que usted lo que es Mira, está tranquila Mira Esta es la llave de la casa Porque yo eso es para rápido Ay, pero qué bueno Ay, me voy a mudar Mañana mismo Me voy a mudar Ok Que te vaya bien Ok Gozo en mi alma Gozo en mi alma En mi ser Aleluya, gloria a Dios Y es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser Oigan, pero es verdad Que gozo Verá que pueda tener Es de que un gozo Se la va a arreglar A ella Yo lo voy a poner A que se goce De verdad Que se va a gozar Cuando yo la arregle Y ahora tú vas a ver. La voy a poner a gozar. ¡Qué gozo! Yo voy a ver si ella no se le va a quitar ese gozo, de que tiene un gozo en su alma. ¡Ay, de que gozo en su alma! La voy a arreglar a él. ¡Qué gozo! Que venga a ver si es verdad que va a tener gozo ahora. Que venga a gozar ahora. ¡Qué gozo! Y es como un río de agua viva. Ay, Dios. Esta vecina no es fácil. El gozo que tengo yo. El mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. La paz de Cristo. La paz. Ay, Señor. Llena mi corazón de amor, de amor. Para yo amar mi vecina, Padre. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para amarte. Vecina, Dios le bendiga. Que Dios le bendiga de que. Está hablando de disparate. Que Dios le bendiga. Pero con esa basura, mamá. Que parece que ya está buena. Tan fea. Vecina, su hijo está ahí, para yo jugar con él. Sí, mi amor. Está aquí, jugando solito. Está ahí. Ven. ¿Qué le va a gustar? Mira, José David, para que juegue con tu amiguito. Con el vecinito. Y no peleen. No peleen, jueguen. Oyeron? Yo vengo ahora. No peleen. No peleen. Mira. A ver. A ver. A ver. A ver. Oyo. ¡Bum! Gabi, hey. Dios mío, ¿cómo puedes coger esta muchacha? ¡Gadiel! Pero yo quisiera saber si aquí está metido. ¡Gadiel! ¡Gadiel! ¿Dónde será que está? Eso así que lo voy a agarrar hoy yo, si él está metido. Tú vas a ver lo que yo le voy a hacer. ¡Gadiel! ¡Ya voy! ¡Gadiel! ¿Qué? Ven acá, chacho. Yo no te dije a ti que no me viniera. Yo estoy jugando con mi amiguito. Tú vas a ver lo que yo te voy a hacer. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Camino, te lo dije. Yo te dije, llévatelo para allá, mejor. No devuelvas nada. Creo que vas a devolver ni nada. ¡Nas pecos, ay! ¡Que nada más! Ay, ¿qué sería lo que le pasa a la vecina que viene a buscar en mí? Ay, hombre, tan tranquilo que estaba ahí jugando. Ay, qué cosa esto. José David, ven, mi amor, y vamos a irte a bañar. Para que te duerme, te voy a dar leche para que te duerme, oíste. Qué bueno que el niño se durmió. Déjame recogerle los juguetes y seguir limpiando. Por aquí hace falta el helicóptero. ¿Y dónde está ese helicóptero? Ay. Yo no puedo creer que el niño de la vecina se lo haya llevado. Y ella sale. Voy a tener que ir por ahí mañana para ir a buscar. Muchachito. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. ¿Qué tú me quieres decir, Dios, con esto? Ay, Jehová, gracias por darme esta palabra de aliento. Porque yo sé que tú siempre estás conmigo. Dame, yo salía a botar esta basura, Dios mío. A ver, yo la madre salva a poner a aquella para que le siga llegando el gozo. Tú a ver. El gozo ella va a tener otra vez. Que siga gozando. Que siga. Ah, pero yo llego a la vecina y déjame, llevale un café y preguntale por el helicóptero del niño, a ver si ella sabe. y la recogió ella en algún momento la baja y yo quería verla usted como está usted mire vecina mire yo le voy a decir una cosa yo tenía días por verla porque quiere desahogarme mire nada más mire esta basura como se me tiene el frente de uno lleno de basura usted cree que es posible eso de defender la que usted no la conoce más que yo yo soy la que vivo aquí hacia la ovella está bien vecino siga y creyendo en esta al señor gracias vecina quien será dígame que te quiere un poquito de café que la sentí gracias vecina vecina yo quiero hacer una pregunta a usted dígame por si acaso el niño suyo no trajo el helicóptero del niño mío no aquí no hay nada y no trajo nada ay dios mío tú sabes que yo estaba recogiendo los juguetes del niño y no lo encuentro eso seguro es jugando lo ha tirado por ahí cosas porque lo que se tiene que estar por ahí seguro seguro el niño suyo lo tiró por algo que la asegura atrás del mueble de su grupo por ahí que los tiros y yo voy a voy a ver porque desde el día que yo estaba jugando yo no lo he visto pero seguro está por ahí yo lo voy a buscar está por ahí buscarlo en su casa que usted cree si yo vengo un día y le traigo una oración mire vecina de verdad a mí no me habla usted de eso déjeme tranquila así como yo soy déjeme tranquila no me habla mi de oración que ahora se generación está como lo que es que yo me va a ver esa porquería ve hasta todo claro eso ni sirve gracias señor gracias por tu amor y tu misericordia padre buenas sierva de dios sierva hoy tienes que que si es verdad que uno tiene que oír cosas de que sierva pero yo no se lleva de que porque si esa sierva soy yo para ahora ya usted sabe pero dios mío dame paciencia pero está como que la soporta como será de que llamar la sierva así no por señor dame paciencia a mi dios mío ah ok se va de dios claro dios de la bendiga de la bendiga más déjame buscar un poquito de café no también que bueno si eva a mí me encanta el café de luya mire baron que bendición varón fue dios que lo mandó usted para acá cuénteme necesito hablar algo con usted la vecina de ahí me está haciendo mucho la guerra y no sé estoy orándole a dios para que dios ponga amor en mi corazón pero cual a la que se mudó de hace una semana y se la vecina de si entonces ahorita estuve leyendo un versículo bíblico que dice ahora conozco que jehová salva asumido y una palabra de aliento que el señor nadie pero yo sé que él está conmigo y yo estoy declarando que la vecina mía tiene parada no nada lleva usted sabe que en estos caminos el señor dice que vamos a ser sufrido la vida dice toma tu cruz y sigue me sabe todo esto esto es una cruz el evangelio no es fácil como alguna gente cree pero hoy dice la biblia también en mateo creo que mateo 5 verso 40 dice que el que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica dale también la capa o sea no resista el malo no te defiendas deja que sea dios que el que pelee por ti yo sé que dieron va a ser cualquier medio esa palabra de aliento y hoy mismo yo lo que le doy gracias a dios le doy gracias a dios por poner amor en mi corazón porque yo amo mi vecina y sé que algún día ella me va a acompañar a la iglesia a sí mismo sí mismo sí mismo en paz de confianza de dios no te defienda no no te resista deja que sea dios que pelee por ti y el bebé como está todo bien gracias a dios varón todo bien y la familia está bien yo vine porque para decirle que hay un culto hoy allá en en la casa de la sierra que hace que se mudó nueva que el pato le mandó a decir para que usted ya que sabe no se lo olvide también pues ya usted sabe de medirme bueno gracias gracias mucho cuídese y gracias por el café amén 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 usted sabe de la orden bye yo te bendiga manita que dios le bendiga pues yo no sé que dios le bendiga después de quien sabe lo que estaba ahí metido ahí con la vecina esa tan hipócrita que es que son los dos hipócrita que esa vez no pero sí que yo la voy a arreglar yo lo va a quitar ya la hipocresía tú a ver lo que yo le voy a hacer ahora nos manda una comidita con ahora mismo tú a ver que yo la voy a arreglar a ella yo la voy a arreglar a ella como ella preventan canívoras que va a comer carne ahora si es de verdad que ya va a comer carne yo la voy a arreglar la hipócrita es vamos a vivir metiendo a todos los machos eso para allá dentro de que privando en cristiana ya cree que me va a engañar y a mí ya puede engañar a otros privando en cristiana es se la voy a arreglar ahora que coma carne carne de verdad ya va a comer ahora para saber lo que comer carne de verdad que no la soporto es muy me cae tan mal a mí pero vamos a ver si salimos esta vez de ella que yo luchado tanto para que ella salga para que ya se me vaya de este pedazo pero yo la voy a arreglar a ella déjame llevarle esta comidita para que coma carne de verdad hijo Gadié mira mi amor ven entrégamelo eso a la vecina a ella tú se lo entregó ¿qué será que mami le mandó a la vecina? mmm carne me ¿Dónde será que esta muchacha me quedó jugando para allá, para donde la vecina? Tanto que yo le he dicho que no se me meta a mí para allá, tanto que yo se lo he dicho, pero lo voy a arreglar y nada más. ¿Dónde será que está? ¡Gadie! ¡Gadie! ¡No! ¡Delfina, ayúdame! ¡Ay, Delfina, mi hijo! ¿Qué será lo que le puse? ¡Ay, mi hijo! ¡Delfina, ayúdame! Dios cuida a sus hijos. Los vecinos son la familia más cercana. Debemos amarlos y llevarnos bien con ellos. Como dice Proverbios 17, 17, En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Dios se le bendiga. 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 Gracias por ver el video.